Mi demandas, unas demandas, que me haces triste salir. Mi demandas, una casa, ventanas para allá. Mi demandas, unas demandas, que me haces triste salir. Mi demandas, unas demandas, que me haces triste salir. Mi demandas, unas demandas, que me haces triste salir. Mi demandas, unas demandas, que me haces triste salir. Mi demandas, unas demandas, que me haces triste salir. Kantelechichamamdi